Digo yo, machito, ¿qué te pasa con tus inmiguencias? Que están todos en la casa, motores y... En busca de él, en busca de él. Ajá, atrás de él. ¿Cuántas policías penetran a la casa? Dos, eran dos que me preguntaron. ¿Dónde fue eso, doña? Allí en la casa mía. ¿Usted dice que fue un abuso que se cometió al penetrar a su casa? Pero está claro, porque yo vivo sola ahí, yo vivo sola ahí cuidando a una niña, y se me viene a estropellar a esa niña. ¿Las acciones que usted va a tomar ahora con esto, se van a ustedes a querellar? Yo no sé decirle, porque ella es la mamá. Usted, cualquier cosa que le pase a él, ya se sabe que no sabe. ¿Usted es abuela de Omar? Oye, yo soy abuela de él, pero oí el grito que él le hacía. ¡Mamá! Salía así. Con la ropa vía. ¿Dónde sucedió eso, señora? ¿El hermano? ¿Dónde sucedió? En la casa mía. ¿El nombre es suyo? Ana Luisa. Me amenazaron, me dijeron que me ven por ahí, y eso es que yo tengo miedo. ¿Pero en qué que te veo? ¿Eh? ¿En qué que te veo? Dije, si me ven en la calle. ¿Pero por qué te están amenazando de esa manera? Yo no sé. ¿Tú has tenido problemas con la policía alguna vez? Pero te fueron atrás, ¿dónde? ¿Dónde fueron? A la casa. Pero tú estabas en la calle, ¿verdad? Sí. ¿Entonces ellos te siguieron hasta tu casa? Claro. ¿Y qué alegan ellos para hacer sanción? Ellos no le ganaron nada, ellos agarraron, agarraron, y amenazaron y ya, y se fueron. ¿Qué tipo de amenaza? Dije que me ven en la calle, que ellos me conocen. ¿Qué? ¿Tú estás haciendo esta denuncia? ¿Tú tienes temor de que esos policías cuando te ven por ahí? Claro, que me ven en la calle, o me pongan droga, o me den un tiro a ellos. ¿Tú has tenido problemas con la policía algún día? No, no. ¿Dónde es que tú eres? Vamos a la calle. ¿Tú tienes temor de que esos policías cuando te ven por ahí?